Pon atención, pon atención Próximamente, ¿qué planes tienes, Alfalfa? Alfalfa, primeramente, buenas noches a todos ustedes amigos, conocidos y gente por conocer Bien Esta antenita va a estar instalada en su casa Y va a estar funcionando con un HAMP International Jumbo Y pues para empezar a escucharlos, escucharlos, aprender todo lo que tienen que decir Todo lo que pueden transmitirnos en cada cabeza en su mundo Y aprender de todos los mundos que tienen para ofrecer a nosotros los radioaficionados O radio oyentes como me autodenomino Así es Radio Operators Pues muy bien, muy excelente decisión Ya le había dicho yo aquí al joven Varias veces, vamos por esa antena, vamos, vamos Vamos México, vamos Por fin se hizo Por fin se hizo la maniobra de De ir a rescatar esa antena Porque de hecho ya estaba a punto de De caerse Una de las acciones De sucumbir Pero este Va a dar su buen servicio Una de las ventajas que tiene esta antena de media onda Es que conserva muy bien su rango de calibración En la mayor parte de la banda de los 11 metros Bueno desde los 26 lo hemos probado Desde los 26 mil Hasta los 28 mil Conserva mucho su rango de calibración Y pues muy Muy conveniente aquí para el joven Que tiene ahí su basecita Bueno pues ya nos llegamos a la casa Vamos a echarle una burger Si ustedes gustan Acompáñenos Ya cuando vean el video Ya que es chingado La vemos Homie La vemos